dame uno dame uno un cachetapinazo ya quisiera, dame uno hola, ya no se pone de rata dame uno dame uno te voy a dar uno uno es romántico uno es romántico por las yo ya me despido yo ya me despido yo ya me despido y bañense, ¿no? ya pejentida quieren que lo quieren que lo ajuste al cuaa cuaa al patosor verdad, verdad, gendita le dicen al patosor regate, voy a te juro que por favor por Dios por tu bien pienses bien lo que vas a decir díganle al patosor de que es un de que me atrasó es un atrasador me atrasó con la alucinita díganle que disfrute mientras pueda oh no vamos a los que yo estoy viendo el stream de la hermana estrellitas ahí es mi butiquinola dejes ir y llévala a la luna por mi cara con sombrero de vaquero cara con sombrero de vaquero saludos desde bancayo mi adoquín para que entren en guerra para que entren a luchar para que entren a a a pues a ejercitarse espiritualmente para que la fe crezca ¿me? es que esta gente es la ya le he dicho a todos los que están aquí en este momento ga significa burlarse es un gago que quería reírse ja 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 y dijo ga y todos se burlan de eso ga 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 y acá no hay burladores ya lo hemos dicho rechazamos las burlas rechazamos los payasos rechazamos no que no que me estaba bendiciendo huevón no que me estaba bendiciendo la hermana no te quedas sábile hermano no que me estaba ustedes saben que yo siempre he sido agradecido por lo que oh no ya jate ¿cómo se llama la página de mi cong con cara de king del pato parodi cara con sombrero de vaquero 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 sigma que ¿qué es? sigma sigma parodi ¿cómo se llama? sigma parodi ¿cómo se llama la página del pato? ¿cómo se llama? sigma que no me sale sigma que sigma gente a ver sigma que no hay sigma oye díganle al patosor de que me ha atrasado díganle patricio sigma parodi gracias Juan mamá ni papi en la llanecita empieza este ah no dice que el creador miren gente miren miren no les voy a meter trato de hostear y que dice el creador no activó las opciones de raids eso significa de que no el creador no ha activado sus opciones de host no se le deja hostear y solo me aparecen en estos mira lo que le escriben pato el booty está arrebatado por quitarle a la luciana ¿a quién hosteamos? y todos están yendo allá ya que vayan donde el pato que gente me lo puedo hostear pues todos le están diciendo ahorita no lo puedo hostear vamos a ir vamos a ir gente pero ya se metieron en su reacción nada bien criminal o ya se solo voy a decir que díganle al farro muchas gracias no díganle al pato de que que en la guerra y en el amor todo se vale díganle de que buen ganador que me ganó yo justo ya me iba a animar a hablarle a la leccionita pero ya me atraso oh no ya mira ese es más pentejo que ellos ya está ya está ya está ya está ya está ya está Angelita se da cuenta ahí está se da cuenta ahorita lo metiste a Angelando ¿no? puta que cago al party ¿Qué quieres? Uy, ¿por qué no estoy ahí? ¡Déjamelo! Yo, tu canchero. Ah, pero no se dan cuenta, ¿no? No. Ahí escribió Guti, saludos a tu sor. En la guerra del amor, todo se vale ganar de esta vez. Saludos a ti, hermano. Saludos, hermano. ¿Cómo te va, Guti? No, ahorita no seas pendejo, eh. Otro día le metemos un 5 a 5, pues, Guti, hermano. Ya, tú... Tú dirás cuándo, weón. O sea, en realidad, cuando me veas conectado, Guti, pásate por acá y dime para jugar 5 a 5, así con colaboradores, con viewers. Y cagarnos de risa, hombre. Como los viejos tiempos, pero este... Pero esta vez, hermano, esta vez no me... No me va a... Porque la verdad es que estoy terrible, león. Vengo a jugar este... Lotita después de mucho tiempo, loco, así que... Todo está permitido, a menos abusarme en medio, ¿ah? Sí, pero si todavía no se acercan, hermano. Falta... Acá le de tercera, hermano. Estoy tranquilo, estoy nervioso. No, falta un gimnasio. Baila, cuadro. Ajá. El sábado dice para que muestras. La vi... Ah, su madre, pero... Ya, puede ser, ¿ah? Puede ser, Guti, como la huevas, ¿ah? Porque la verdad es que como comprenderás... ¿Ya quedó con quién? Ah, puta, pues esos son cosas súper, loco. Ahí me van a putear, weón. Ustedes quieren que me griten, ¿no? Que me hablen así, feíto, pues. Sí, coño, hermano.